¡Suscríbete al canal! Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Gracias.